Este vídeo está patrocinado por bandit.com Esta página cuesta de una ruleta como la de bandidos Está guapísima, también tenéis el formato coin flip También tenéis todos estos métodos de depósito, son instantáneos Os llegará vuestro scrap al momento La ruleta es muy sencilla de jugar y además es súper divertida Además de esta pedazo de tienda con un montón de skins para sacar Recordad que solo es para mayores de 18, jugar con responsabilidad Y espero que disfrutéis del vídeo ¿Has visto cómo es random, Ahume? Mira, 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 ¿lo ves? Mavi, ese lleva visión nocturna, eh Se le ve verde algo ¿Es visión nocturna? Sí, 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 lleva visión nocturna Párteles los ojos, loco, que tú lo ves ¡Uh, qué buena! ¿Lo ha matado, no? Sí, 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 lo han caído explomado, bro Sí, lleva visión nocturna Otro, otro a la derecha, a la derecha, Jaime, ponte la, ponte la A la derecha lo tienes Es 70, 70, cerca A la derecha Vale, déjame lootearlo ¿Dónde lo han matado? No veo En los arbustos, eso En ese de la pantalla No lo veo No lo veo, loco, vale, tengo Thompson No lo veo T4 Sí, vai, T4 y semi Vámonos, vámonos Necesito que... vale, lo tengo Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado, eh Falta el semi del suelo Vale, da igual, vete, vete con el C4 Vete, bro, vete, vete Que no te te vea Lely y todo, ¿sabes? Porque te mata Mire para acá Lely, eh Vete por la costa, bro, eh Muerto Buena Por aquí, por donde yo voy, yo tengo gente, gente por aquí Brash Por donde yo voy, detrás mía ¿Sí? Me escondo, no Farta tu semilla del pavo, eh Pero está yendo dirección para ti, Mimi, eh Vale, vale, vale No te vayas muy quieto, no te vayas Está muerto, lútealo el HACI este Lútealo Aquí Vale, vale Vente conmigo, please ¿Ese era, Jaime? ¿Eles que ha matado? No, otro, otro, otro Vente conmigo porque voy a cargar y no tengo balas ni nada Es la cobertura, bro Esas balas que tenía, tío, de la SMG, ¿sabes? Las que venían Es que se me matan Bro, tú ya estás aquí en casa, te doy las cosas Tú estás tirando el franquero, hasta más coste, eh Vente para aquí cuando puedas, tú, eh Yo voy, eh, llevo dos semitos Y la Thompson Sí, 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 sí Bro, que el de la AK lo tengo, eh El de la AK lo puedo matar, eh, a uno Tiene el otro más avanzar en el muro, bro Sí, 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 yo tengo uno aquí, todo vendido Me ha visto Me ha visto Me estoy yendo Me ha visto Lo tiene ahí la roca, eh Te va, te va Derecha, derecha Vale, tengo la AK Salió de la casa esta de los muros de madera, eh Os podéis ir hacia atrás La casa cerca a nuestra casa, eh Os va un tío en caballo, tieso ¿Y el heli? ¿Lo lleva ahí este borde, Jaime? No, no Está en el heli, está en el heli el tío Looteando las cajas solo Tieso, en el heli Vale, vale Se va hacia su casa, eh Aquí delante mío No lo pillo Lo va a meter Lo va a meter Oh, manda con un bol Tiro el muro ¿Cuánto otra vez? Vente, vente, vente Vente, vente ¿Qué lleva? Dos, cuatro y tres pepos Vente, vente Aquí en el muro, eh Está arriba, me pillo ¿Está pillado? Me ha tirado, me ha matado Sí, sí Todo fuera del muro ¿Lo has pillado, Jaime? Solo uno con MP5 arriba Púbreme, lo cojo, eh Espera, espera, espera Moscha, le he metido moscha Tengo los pepos y los C4 Solo había dos pepos y C4 ¿Miraste las demás? Con la mira Y no sé qué más ¿No miraste las demás cajas? ¿Cómo no había más cajas? Él ha cogido el piezo Pero yo ahora voy a por la otra No, ha cogido dos, supongo Nah, yo llevo Una era mirilla y cosas de esas Y el otro pego y C4 Han quedado escala ¿Y el otro? No sé Pero izquierda y el... ¿Martú? Anda, voy a llevar cositas Le da tres ¿La has matado, no? Estos muertos, sí Creo que no has reideado, eh Guachi, lo he hinchado al pavo Le da cuatro Bueno, primicos Mucho amor en este vídeo 350 likes Para el próximo vídeo Espero que lo disfrutéis Lleva algo Lleva, no Lleva jeringa y tal Python en el suelo Lo he tirado yo el Python Vale Un tío justo en la montaña, eh Lleva tres Muerto, muerto Full chapa Casi me mata, tío Otro muerto La casa es que se lo han echado, ¿no? No, estaba ante MP5, Jaime Vale Para no lootearme Vale Son más, son tres Es que llevaba, Jaime Venga, acá Me ha tirado Le he dado mocha Le he dado mocha Le he dado mocha Y bueno Después de tocar un poco Las pelotas Es cuando vienen los problemas No puede No me arma Toma, aquí tengo balas de SFC Una puerta de chapa No se puede hacer Aguanta, aguanta, eh Voy a abrir, eh Voy a apuntar Venga Voy Apuntar, eh Coge a los C4 del suelo Hay uno, hay uno Coge a los C4 del suelo ¿Me abre? Solo saco Apuntar, te voy a reparar Ya, eso es lo que quiero Estoy buscando un martillo Ejame el martillo Te lo tiro Tiro, te lo tiro Otro Tiro Estoy pillando las cajas de c5 Tiene un Sancho Puesto en la puerta ¿Tro? ¿Se lo va a arrojar? ¿Dónde? La puerta Cuando ha tirado Miren, ahí Va a explotar Pone recoger Pero explota Ya verás Métete pa' dentro Métete pa' dentro No, tú no puedes morir Yo quiero que ¿Y si le quitan las puertas? Escuchadme Podemos Escuchadme un momento Cogemos Y ponemos aquí otra puerta Se puede cerrar Se ha caído bajo el suelo Que le des por culo Venga, pon la puerta Acierto Podemos cerrar otra puerta Chavales Una Tírale ¿Te has matado? Te puse al otro, eh ¿Te has matado? Está rompiendo ese topleta No tengo saco dentro ¿Has matado uno? ¿Táime? Mata un brazo Ya hay otro aquí en la montaña Una Una, dos Dale Vamos a luchar al SMC, el payaso Falla en Miami Hay cosas fuera, eh Se ve que venían con los justos Para raidear Encima de todo Lo hicieron counter Así que GG El otro está arriba Solo un bol piqueando Desde la costa No, a mí no Se vuelve para arriba El Estoy aquí, tío Tiene que decir que tienes un semi ¡Dios, caballo! Se está raideando, loco, hace cuatro ¿Has matado o no al semi? Sí, lo he matado Levantadme, levantadme, levantadme Voy, 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 voy Me pido, eh Que levante y me pire Lo matamos, Jaime Lo intentamos No puedo salir, Tore Me ha muerto Me ha muerto Lo he matado Pero hoy vaya Voy, voy a llenar, que ¡Suscríbete! 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 Tienes barras y fuera ahora ¿Cómo me saco de dentro? Tiene uno cuando sale a la izquierda y tiene otro aquí, está con puesta apuntada a donde yo estoy. ¿Qué pasa Shari? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Control. ¿Qué pasa? Jaime, tengo una casa a 12-4 o uno, dos más bien. Hay que romperle la otra pared. Tienes que dar golpes. Vale, voy. Toma, F1. Tirársela para adentro, rápido, aunque sea una. ¿Se la ha metido? ¡Me he metido, me he metido, me he metido, me he metido! ¿Qué ha pasado? Vale, aquí bien. Mario, pétalo con lo que sea. Con los Kiko. Un sache, tengo sache. Métenselo, métenselo. Vamos. Te paso ya Cuidado a que abre el otro, eh. ¡Abre, abre! Vale, ya viene todo el otro, ¡pica! Tiene gente por fuera Necesito hacer acá Estoy esperando a que vete Cubre, cubre Jaime la puerta Tira un humo si queréis, eh Tira un humo ahí, por si quieres, en el cuerpo En el cuerpo hay un humo Vale, voy a pegarse de aquí arriba Voy, martillo plano aquí Vale Voy, déjame, déjame Que tiene No hay madera ¿No hay madera? No, madera no hay ¿El hordo tampoco? Tampoco, tío, no hay nada en ningún lado Pues coger y vámonos, coger rápido y vámonos Va a venir mucha gente Va a cerrar la campilla, tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Dónde? Guau Los traemos fuera ya, eh Nos te estás yendo Vamos, vamos, vamos No, no, estoy justo a la puerta, yo ¿Vas a pie, lo puedes mostraré? Sí Vale, ¿puedo? Hay que picarlo de arriba, eh Hay que volver Y luego volvemos Pero vámonos Gente fuera ya Por aquí delante, por aquí delante Veniros, por el horno Disparan un arco Vámonos, vámonos, vámonos Pero tira para la casa Para la casa Para la casa que hemos raideado Esa, esa Muchos concos No nos podíamos encerrar De ninguna forma Prefiero llevarme esto ¿Sabes, no? Los 1500 de entrada ¿Qué te llevo, eh? ¿Eso estaba en las cajas de arriba? No, en las de abajo De arriba no había nada Hostia, mil de tela, tío Puntas de jeringuilla Bueno, ya solo nos quedaba Mover el luz De la casa que le hicimos con Terray Huye, 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 huye Me has matado Me has matado, tío Con todo Es que estas cosas No las entiendo, tío Estas cosas no las entiendo No recuerdo bien Si aparece en el vídeo Pero en nuestra base Tenemos una Warven 3 Rota Pero la teníamos Se la quitamos a esta gente Al inicio de Weep De todos modos La ventaja que teníamos nosotros Ahora que nos habían robado todo esto Es que sabíamos Por dónde iban a volver Y solo quedaba Esperarlos en un sitio clave A una, a la otra Uno muerto Muerto, muerto, muerto Uy, escuchar Sí Lo de la casa Van a venir desde la casa ¿Qué? ¿Os ha molado el vídeo? Pues ya sabéis qué hacer Dejar un pedazo de like Suscribiros si sois nuevos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!